Aplausos 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 Hoy vuelvo aquí De fantasía Hoy vuelvo aquí Dándole vida Quiero volver a ser pasado, quiero sacar de un rinco olvidado La fantasía que me llena de felicidad, mi viejo barrio tan castiglo y popular La fantasía que me llena de felicidad, mi viejo barrio tan castiglo y popular ¿Quién recuerda con nostalgia, a San Juan de Tlani Plaza? La llena de animación, ¿Quién recuerda carnavales, apelido y disfraces? Una pura tradición, 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 tradición La fantasía que me llena de felicidad, mi viejo barrio tan castiglo y popular La fantasía que me llena de felicidad, mi viejo barrio tan castiglo y popular ¡Gracias! 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 Una máscara y una sonrisa En febrero podrá encontrarte Al pasar por la calle Montero Cuando llega nuestro carnaval ¡Sin frito! ¡Sin frito! Al contraviento y marea Las poquillas nunca se callaron Ni los filo de una dictadura Los disfraces aquí censuraron ¡Gracias! 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 El verde, verde de tu campo Hoy la ciencia quiere atravesarte Por raíles de acero temblado Con un tren que sobre ellos repare Y su caba de pueblo y montaña Sin que a nadie pudiera importarle De la tierra que a ti hoy te alberga Siempre libre y nunca fue de nadie Progreso, progreso que ha traído a nuestra tierra Un tren que en poca hora se atraviesa Pero que no le importa que a su paso Todo haya que destruir Un tren que solo nos sirve Pa' llenar la boca de unos palanchines Y que dentro de poco todo el mundo nos vea como figurines Pa' eso solo servirá Que no me digan la vida ya que descubrí toda la ecología Para tener a Sevilla, Madrid, Barcelona y en comunicar Y que en el 92 en esta ciudad no va a perder nada Y si lo que pretende es que todos juguemos la misma jugada A Jari, olvídeme por favor A Jari, olvídeme por favor ¡Jari, olvídeme por favor! 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 ¡Ole, ole y ole! 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 Llego febrero y el carnaval un año más. ¡Ole, ole y ole! 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 ¡Ole, ole! ¡Ole, ole y 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 ole! y voy a una caja con un grito, una guidana, volómente ilusionada y mirando al horizonte. Otro año preparé mi infancia en el presente, el carnaval de la calle, esta calle en el presente. Se acabó, mi repertorio ya llegó al final, por un momento se olvidó donde cada uno es cada cual. ¡Vamos! El carnaval llega, la calle puntero se vistió de fiesta, me tengo que marciar, la farsa se acabó, todo llegó a su fin, pero pronto estaré en mi barrio, nunca, donde me puedes ver, dispuesto pa' cantar, para buscar, la salidoria sin igual, recuerdo igual, y en medio estar, calle Montero, suena carnaval, y carnaval, y carnaval, y carnaval, y carnaval, con mi comida al mar, y carnaval, aquí yo nunca saltaré, y carnaval, y carnaval, la salidoria sin igual, y el cuerpo igual, la salidoria sin igual, y en medio estar, y calle Buena Sinturá, calle Montero, y cantar, acá silenica sin igual, y carnaval, que 공 Żofe, y carnaval, que 공보�帆, ten ange de pat domains, y carnaval, que 공존 saja, y carnaval, y carnaval. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Y yo espero, y yo espero, y yo espero